A ver si me voy a armar hasta los dientes Bien armado No voy a quitar los platos porque no tengo que quitarme el palo No voy a quitarme, no voy a quitarme, no voy a quitarme No voy a quitarme No voy a quitarme No voy a quitarme, 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 no voy a quitarme No voy a quitarme No voy a quitarme, no voy a quitarme No voy a quitarme, no voy a quitarme No voy a quitarme, no voy a quitarme Yo contra el mundo WTF WTF A la edad Yo contra la contra la puerta Y 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 mami no me quiero no que ver no 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 en color y 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 no me dejan no me dejan hacer nada pero está bien yo conté al mundo yo solito guacho guacho todavía todavía lo rematan a la verga todavía lo remate ssss 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 no no la gente está loca me odian no 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 ha la perca no 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 o 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